Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de KidDrop y en el día de hoy vamos a abrir las nuevas cajas de Tenal Fire chicos y chicas Cajas de equipo, como veis con sus 5 jugadores, el problema es que tengo 1045 dólares, normalmente jugamos con bastante más balance No os preocupéis porque ahora mismo voy a canjear los 700.000 puntos que tengo reservados ¿Por qué tengo tantos? Ahora lo entenderéis, tranquilos, vamos a darle a Payload chicos y chicas Y vamos a canjear todos y cada uno de los puntos para que nos den un skin que merezca la pena venderla y abrir más cajitas En ese caso chicos, como veis hay gente que ha conseguido un carambil Lore Factory New, veo barbaridades como está acá por supuesto con la alabes Que yo con una skin entre 300 y 400 euros estoy contento, más de puta madre, menos se nos lía Vamos a ver que tal, 3, 2, 1 ¡Qué mierda es esta! Disastro mayúsculo Menos mal que tenemos una segunda opción chicos y chicas Así es que fuera de cámaras hemos llegado al level 100, hemos abierto muchísimas cajas Lo que significa que por primera vez en el canal vamos a ver que contiene esta caja Como sabéis dan cajas gratuitas chicos y chicas cuando subes de nivel, en este caso es cada 10, está en nivel 50, 60, 70, 80, 90 Y vamos a abrir la caja de level 100 chicos, a ver que contiene, tengo muchísimas ganas de saberlo Y se refresca cada 24 horas por lo tanto compensa muchísimo Veo que lo más barato que te puede tocar es un vale de 4 dólares y veo skins muy gustosos Y bueno evidentemente el M9 que sería una absoluta locura Así que primera caja chicos y chicas de level 100 que voy a compartir con vosotros Vamos a ver lo que nos toca Te imaginas, te imaginas que resbalas un poquito más En fin chicos y chicas vamos a lo que interesa porque hay sorteos que tengo que enseñaros Os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar mayores de 18 años y con responsabilidad Y muchas gracias por apoyar el canal Y chicos y chicas bienvenidos a los nuevos sorteos mensuales para depositantes Os recuerdo con el código black conseguís un 10% extra en vuestro depósito Y además la posibilidad de entrar a estos sorteos Para depositantes chicos y chicas de 10 dólares estos 3 cuchillos Para depositantes de 20, los 3 que tenéis en pantalla Y atención, sorteo mensual para depositantes de 90 dólares o más 5 carapichicos de 4.500 dólares de valor Por primera vez el sorteo mensual lo hago de 5 cuchillos Y os recuerdo que si entráis en el sorteo de 90 Tanto en el de 20 como en el de 10 Podéis entrar de manera gratuita Por lo tanto sería entrar al sorteo de 11 cuchillos Dicho esto chicos y chicas Vamos a darle caña Si la conexión de Seúl nos lo permite A las nuevas cajas de Eternal Fire Como veis son 5 cajas Hay 2 de precio medio Y ya a partir de aquí 11, 24 y 45 pavos Vamos a abrirla una vez Bueno vamos a hacer una tirada o 2 Ya vamos viendo vale Esta es la primera caja La más barata En esta evidentemente no me espero mucho Pero vamos a ver si da la sorpresa Primera cajita de Majer Como sabéis Eternal Fire Equipo Turco y Kidrop Tienen alguna colaboración con ellos Que han decidido hacer esta cajita Me gusta lo que veo 5,89 Y más allá de eso nada Pero oye Doblarte en una caja de 2 pavos Ni tan mal Vamos para la segunda apertura Vamos a ver si esto mejora Pero me da la sensación de que no Vamos a darle una tercera oportunidad Oye Majer me caes muy bien Vamos a ver Te imaginas que me toca la jorrota Acabo de ver que hay una jorrota En una caja de 2 pavos Estoy alucinando Y bueno aparte del M9 FADS Chicos y chicas Más allá del AVP No hemos conseguido absolutamente nada Por lo tanto una cajita Un poquito Meh Un poquito bastante Vamos con la segunda tirada 5,95 No os doblamos Prácticamente triplicamos El valor De la primera caja Tenemos una Neon Rider Me gusta esta caja Porque es como Rosita Moradita Oye Una caja novedosa Si os gustan estos colores Sin lugar a dudas Os la recomiendo Cajita Calis Vamos a ver que tal funciona Mucho vale de un dólar P90 SG 3,35 La verdad SG no nos ha dado absolutamente nada Vamos a hacer 3 tandas De 5 cajas cada una Vamos a ver si nos sorprende La CZ La M249 Dudo muchísimo que nos dé nada Tercera Y última tirada Chicos y chicas Ese Ursu sería Una absoluta locura Vamos a ver si la cajita de Cali Nos sorprende Con una Con un par de famas Pero desde luego No son el valor Que queremos Por lo tanto Cajas Sin lugar a dudas Bastante Bastante Mala Turno ya Ahora si que si chicos Vamos a pasar al meollo Vamos a pasar a lo bueno Vamos a pasar a las cajitas De más De dos cifras 11 pavetes Cajita verde Como veis Verde Mezcla de roja Azul Me gusta chicos O sea son cajas Tematizadas de colores La primera no me había fijado mucho Pero en el resto Nada nada mal Ok Glock nuclear Esto vale algo Depende del estado Un dólar Tres Cinco Madre mía Eternafire Me está atracando Para aumentar el salario De los jugadores Porque de momento La madre que me parió Segunda tanda Tec Galil Esto está siendo Un absoluto Atraco a mano armada Turquía He ido a Turquía He ido a Estambul No está nada mal Están un poco locos Conduciendo las cosas Como son Y bueno La AK Green Laminate Valdrá algo 16 pavos Es lo único Que nos ha tocado Que merece la pena De hecho lo voy a vender todo Porque si no No me da absolutamente Para nada más Chicos Vamos ahora A la cajita De 24 dólares Vamos a hacer de nuevo Dos tanditas A ver que tal funciona Y por supuesto Vamos a abrir la de Santares Que es la más cara De 45 Y habrá una Batalla de cajas final Esta caja Tiene un poquito de todo Desaparece La temática De colorcitos Vamos a ver Que tal Waxi Venga titán Un par de tantas Te voy a dar Venga Jugadorazo Por supuesto Primera caja Nuevo Atraco No me está sorprendiendo ya O sea Yo aquí Vengo chicos y chicas A salir esposado Porque esto está siendo Una absoluta barbaridad Pero que cojones Diguelme que Industrias Tenemos el M4 Pero nada Estas cajas Vale Caja de Santares La caja más cara Son 50 pavos Cada una Todas las skins De color rojo Me fascinan Me parecen brutales Por favor Santares Haz que esto merezca la pena Dos AK Redline Está bastante buen estado 25 pavos 13 15 tal Mirad Chavales Visto lo visto Lo que vamos a hacer Es batallar Yo voy a parar de abrir Porque hemos perdido Creo que 500 dólares O sea Esto está siendo Una puta locura Y vamos a hacer Batalla de cajas Porque pienso Que nos va a beneficiar Bastante más Nos quedan 690 Dos para dos Y visto que no me están Dando absolutamente nada Modo Underdog Chicos y chicas ¿Por qué voy a hacer Un dos para dos? Porque se van a abrir Muchísimas cajas Y vamos a comprobar Si son tan estúpidamente malas Porque esto está siendo Una locura O si merecen la pena Vale Esta es la cajita Si no me equivoco De 10 dólares Fijaros lo que ha dado 3.50 Y 3.96 De momento Tenemos la glock Bueno Una scar emeral Vale Han dado un drop Está bien Ok Una MP9 De 6 Solo ha habido De momento Un drop Que merece la pena En 12 cajas De nuevo la MP9 Por aquí 20 pavos La MP9 Y Ren Factory New A ver Sin lugar a dudas Les ha dado Dos 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 dobladas Y el resto Pérdidas Me cuesta defenderla Me cuesta una barbaridad Defenderla Toma Oh Daguitas por ahí Joder Hostia Waxi La caja de 20 pavos Ojito eh Ojito que se calienta Eso Tenemos vales 9 y 7 pavos Ok Menos mal que ha tocado las dagas Porque he visto la VP Y me he puesto un poquito Tilteado La Glow Dragon Tattoo Esa vale Esa vale Te da la Dragon Tattoo Cabrón Con esa recuerdo Que se puede conseguir La Case Hardenet Prinstein Hostia Me da la Prinstein De Factory New Cabrón O sea No da absolutamente Nada antes Y ahora te suelte Una Prinstein Y unas dagas Joder La caja Waxi Cabrón Que reventada De la nada Santares Por favor Te lo pido Me da la Cuidado Guau Acaba de dar una Jefa De 60 pavos Pero tú Que está ocurriendo Uy La Kill Confir Por favor No Estamos fuera Creo que estamos fuera Chicos Creo que estamos Totalmente fuera Tendríamos que pegar O sea Tiene que pegar Un drop De la Osea De la derecha A Carrella Y no va a ser suficiente No va a ser suficiente No me das nada Y ahora me robas Todo El Tenar Fire Tío Te voy a coger Manía Cabrón Te voy a coger Manía 1500 dólares Me quedan 281 Pues Visto Lo visto O A ver La de Waxi Que ha funcionado Bien 262 No sé si me da Para una de estas No me da Voy a poner Voy a poner 1 para 4 Modo Underdog Y que sea Chavales Lo que Dios Quiera Porque No tenemos dinero La verdad Hoy tenía 1000 dólares Que básicamente Me he gastado Todo lo que tenía En haceros esos pedazos De sorteos Y vamos a ver Si este va a ser El atraco De Eternal Fire O Puede ser La remontada Más espectacular Que hayáis visto En la historia Del canal Y está jodida La cosa Porque me acaban De dar Una princeton De 37 pagos Lo que significa Que vamos En primera posición Chicos y chicas Tenemos la Buskill Por ahí 13 13 Pero esa princeton Tío Esa princeton Creo que me ha Reventado Dragon Tattoo Bueno Cuidado Cuidado Vadino Vadino Por tu madre Por tu Una plus Por ahora de la nada Eh He vuelto a remontar Me cago en la puta Tío No me suelta Nada en todo el rato Y ahora no me para De dar barbaridades Necesitamos que Los dos que están En el medio Chicos Consigan un drop Y si no consiguen Nos vamos Por donde hemos venido Sin lugar a dudas La caja que más os recomiendo Es la de 20 dólares Pero este chicos y chicas Ha sido el mayor atraco Que he visto en mi vida Eh Eternal Fire Espero de corazón Que os vaya bien Con el dinero Que os he dado Espero de corazón Que tengáis un inventario Increíble Sin lugar a dudas La mejor caja Es la de Woxic Chavales Hemos hecho lo que hemos podido Con el dinero que teníamos La verdad Eh Hemos tenido muy mala suerte Palmando sobre todo ese 2 para 2 Pero bueno chicos y chicas Lo importante como siempre Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Hay veces que gana Hay veces que se pierde Y espero que este fin de semana Reventemos Porque tengo una preparada muy guapa Nos vemos chicos y chicas Cuidados mucho Y pasad feliz día Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!